Café Serrano A mi chotana le andan diciendo que tengo otra mujer en la capital A mi chotana le andan diciendo que tengo otra mujer en la capital ¿Cuál es la gente a lo que me exponen? Porque a patadas me va a agarrar y me va a botar ¿Cuál es la gente a lo que me exponen? Porque a patadas me va a agarrar y me va a botar Mi chotanita, buena posita Cuando se vaya voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Mi chotanita encantadora Cuando me deje voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Y a las chismosas de mis vecinas Por mala lengua, por maleteras Por envidiosas y reveceras No les voy a hablar, no les voy a hablar Y a las chismosas de mis vecinas Por mala lengua, por maleteras Por envidiosas y reveceras No les voy a hablar, no les voy a hablar Chotanita, lo que pasa es que nuestras vecinas quieren vernos pelear Pero tú sabes, cuando yo te amo, tú sabes que te quiero como a la niña de mis ojos, Chotanita Y para que nunca te olvides, que café cerrado te canta Mi Chotanita, buena mozita, cuando se vaya voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Mi Chotanita, encantadora, cuando me deje voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Y a las chismosas de mis vecinas, por mala lengua, por maleteras, por envidiosas y reveseras No les voy a hablar, no les voy a hablar Y a las chismosas de mis vecinas, por mala lengua, por maleteras, por envidiosas y reveseras No les voy a hablar, no les voy a hablar Y hasta cuando mi Chotanita, y hasta cuando me dará Y eso que estoy esperando, hasta cuando me dará Mala ya la suerte mía, que yo tengo que esperar Y hasta que le dé la gana, pa' que me debe probar Y hasta cuando mi Chotanita, y hasta cuando me dará Y eso que estoy esperando, hasta cuando me dará Mala ya la suerte mía, que yo tengo que esperar Y hasta que le dé la gana, pa' que me debe probar Y para ti, padre, Marcelo Villalobos Y para ti, madre, Dianira Galvez Gracias, gracias por cultivar en mí El arte, la música, Cajamartina Y que rico suena Música Música ¡Aplausos!